¿Qué pasa chavales? Aquí Jesus, en un nuevo vídeo, sed bienvenidos al canal, y en el vídeo de hoy vamos a desmentir algunos de los mitos más comunes que suelo ver en ciclistas que empiezan en el mundo de la bici de montaña, con eléctrica o con tradicionales. También hago este vídeo porque últimamente veo comentarios que parecen tener la verdad absoluta sobre algunos temas, y si os soy sincero, en mi opinión hay que ser un poco más flexible y no hacer tanto caso a los reels de Instagram. Por cierto, si veo que os gusta este vídeo, puedo hacer una segunda parte, así que ponedme en los comentarios otros falsos mitos sobre el MTB en general, que yo os leo. Pero por favor, seguid siendo respetuosos, no es que no lo hayáis sido, pero me gusta ver cómo esta comunidad crece de forma sana y sin toxicidades. Venga va, nos entretengo, dentro vídeo. Uff, empezamos fuerte. No sé cuántas veces he visto a Raiders con los neumáticos con presiones exageradamente bajas. Y no por desgadez, no, sino por gusto, porque así agarran más. Y es que puede ser que llevar los neumáticos con menos presión da la sensación de que agarran más, pero también se deforman más. Cuando el neumático no lleva la presión correcta y está muy por debajo de su presión de trabajo, puede flanear en curvas y hacemos que destalone, lo cual hará que nos quedemos tirados. Y en tramos de piedras es más fácil llantear y romper el neumático llevando las presiones tan bajas. Ahora me voy a poner en otro punto de vista. Soy un ciclista que no le aprieto especialmente bajando, que evito tramos rocosos y que lo que quiero simplemente es un extra de agarre. Pues entonces bajo la presión al mínimo, ¿no? Pues que sepáis que eso es contraproducente. Al llevar tan poca presión, lo que conseguimos es que el neumático se deforme en su zona de rodadura y que los tacos no se claven en la tierra y por tanto perdemos agarre. Así que las presiones deben ir en su sitio y normalmente los neumáticos llevan marcadas las presiones máximas y mínimas recomendadas. Por cierto, las bombas de presión de neumáticos como esta que tienen marcadas los PSI o los bares no son muy precisas. Así que para tener una presión buena lo que hay que usar es un cacharrito como este, que simplemente lo encendemos, lo conectamos a la válvula y nos dice, en este caso de forma digital, la presión en PSI o en bares que llevamos. Y esa es una presión muchísimo más fiable. Dependiendo del modelo de horquilla o de amortiguador, nos podemos encontrar suspensiones con una compresión, con dos compresiones o con bloqueo. Es importante decir que si nuestra suspensión trae una sola regulación de compresión o dos, estas no son un bloqueo, es decir, no se trata de llevarlas completamente abiertas. Las regulaciones de compresión son para eso, para retener la compresión de la horquilla ante un bache. El hecho de llevar las regulaciones de compresión completamente abiertas significa tener más sensibilidad de las suspensiones. En parte eso es cierto, pero el problema es que ante el más mínimo bache podemos gastar demasiado recorrido de suspensión, quedándonos sin soporte. Y el falso mito es que me encuentro muchos ciclistas en el campo que llevan las compresiones completamente abiertas, precisamente buscando la mayor sensibilidad. Y es que eso es un error. Sin embargo, si tu horquilla es como esta, que lo que tiene aquí es simplemente una palanca de bloqueo, lo que tenemos que hacer es llevarlo completamente abierto a la hora de bajar. Pero luego podemos jugar con una compresión o con un bloqueo intermedio o con un bloqueo totalmente cerrado de cara a las subidas. Por cierto, si queréis aprender qué significa cada regulación, compresiones, rebotes, tokens, y queréis aprender a regularlos, os dejo por aquí un vídeo que hicimos en el canal en el que explicamos todo eso. Así que luego podéis ir a verlo. Pero lo que sí podéis hacer ahora es darle un buen like al vídeo y suscribiros al canal, que es gratis y ayudáis a que esta comunidad crezca de sobremanera. Así que eso, darle al like, suscríbete, que no cuesta nada. No sé cuántos me habéis dicho en el último vídeo que hice de aumentando la vida de nuestra transmisión, que la forma en la que lubriqué la cadena no era la adecuada. Y es que todos me dijisteis que la forma correcta era lubricando desde aquí, es decir, en la parte de abajo de la cadena. Porque teóricamente esta es la parte interior que va a tocar con el plato, que va a tocar con la piñonera, con todo. Pero es que en realidad da absolutamente igual. Pensemos en lo siguiente. Si yo lubrico por aquí o por aquí, al final la cera o el aceite es un fluido que va a empapar todo. La parte en la que realmente queremos que entre el lubricante, ya sea cera o sea aceite, es la parte de los eslabones, la parte del bulón. Es decir, el eje que une, une ese labón con otro, ya que justo en ese centro es donde se hace la fuerza que apoya. En el plato, en el casete, en cualquier sitio. Así que da absolutamente igual si la lubricamos por aquí o si la lubricamos por aquí. Porque al final todo ese aceite, todo ese lubricante va a caer y se va a empapar. Porque os recuerdo, un aceite, una cera, al final es un fluido con una propiedad de capilaridad. Tened en cuenta que la capilaridad es una propiedad que tienen básicamente a todos los fluidos, por la cual al final acaba empapando cualquier recoveco. Evidentemente, un fluido como el agua tiende a meterse más por los huecos que el aceite. Pero en este caso, el lubricante tipo aceite o cera permite meterse en cualquier sitio. Y es más, si lo echamos por aquí arriba, por gravedad va a ir cayendo. Y si lo echamos aquí abajo, pues también va a acabar cayendo. Así que se va a empapar la cadera entera. No pasa nada. Así que no os rayéis. Se ve muy correcto echar la cera por aquí. Y incorrecto como tal no es. Pero realmente da igual. Echarla por arriba, por abajo, por dentro, mientras que caiga en la parte adecuada, es suficiente. El motivo por el que los discos de frenos flotantes son así no es precisamente porque disipan mejor el calor, sino porque flota esta parte de aquí superior con respecto al núcleo o araña en las frenadas. Os lo explico. Cuando el disco se calienta durante frenadas, es posible que se deforme. Y a la hora de que los pistones aprieten contra el disco, puede ser que entre un pistón primero, que entre otro después y que el momento de la frenada no sea homogéneo. En ese momento, los discos flotantes tienen ventaja porque al pivotar, al calentarse, extenderse, pueden pivotar a través de sus puntos de unión, que son estos. Y cuando están calientes y cuando el freno aprieta, pueden adaptarse al momento de la frenada, pueden adaptarse al sitio, por lo que, por eso se llaman flotantes, porque pueden llegar a flotar. El hecho de que este material disipe mejor o peor el calor, puede estar bien. De hecho, seguramente, este material disipe el calor mejor que la parte metálica donde se aplica el freno. Pero el objetivo de un freno flotante no es disipar mejor el calor, sino adaptarse al momento de la frenada. Venga, que todos hemos contaminado unas pastillas de freno alguna vez. Ya sea porque hemos tocado el disco con algún trapo lleno de aceite o grasa, o porque hemos usado un producto de limpieza o lubricación en un sitio que no era. No pasa nada, pero descontaminar una pastilla de freno es complicado. El disco es sencillo, se limpia con alcohol isopropílico y se deja sacar. Pero las pastillas, mejor tirarlas y comprar unas nuevas. He visto experimentos de sumergirlas en alcohol, luego quemarlas, lijarlas... He visto y he hecho de todo. Tened en cuenta que la pastilla absorbe el aceite y la porquería. Por lo que si se ha empapado bien de líquido, eso ya no hay quien lo descontamine. Sin embargo, si solo se ha contaminado un poco, se puede sumergir en este mismo alcohol isopropílico... ...para limpiarlo para que se lleven los restos. Se lija un poco la parte superficial y cruza los dedos para que no vuelvan a contaminar el disco. Hay mil experimentos y remedios caseros para descontaminar unas pastillas. Pero a mí, lo que mejor me ha funcionado siempre ha sido lo mismo. Limpiar el disco muy bien y a conciencia con alcohol isopropílico... ...y reemplazar las pastillas de freno. Espero que os haya gustado el vídeo y os dejo por aquí arriba con el vídeo de la segunda parte. Porque aunque todavía no lo he hecho, estoy seguro que este vídeo lo vais a apoyar mucho. Mientras tanto, os dejo por aquí con otro que son 5 mejoras fáciles, baratas y muy útiles... ...que le podéis hacer a vuestra e-bike. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Sed buenos!